No hay alambrados en los estadios, si no estaría colgado el alambrado. En el Lusail. ¿Está colgado el alambrado, Cruz? A ver, ¿dónde está Quique? ¿Cómo andan, muchachos? Sí, la verdad que los envidio y los compadezco, en realidad. En realidad no es que los compadezco, sino que los envidio porque la tensión es tremenda. Como te imaginarás, Eduardo, Brian, bueno, vos no, Chicho, porque vos el viernes no estuviste, pero estoy en el mismo lugar que estuve el viernes. Vine al mismo lugar, me puse la misma gorra, me puse la misma remera. Y sí, hay que respetar, ya hay cuestiones que se respetan. ¿Qué lugar es ese, para lo que te estamos viendo? Esto es, se llama Little Venecia, la pequeña Venecia. Ajá, bueno, divino. Sí, miren, hay una especie de canal, ven, que es bastante parecido. Sí, sí. No sé si se ve que hay un canal, y bueno, y alrededor están los edificios. Se los muestro así porque como hay bastante sol, por ahí en una de esas, si les muestro todo para el otro costado, el otro día porque estaba nublado, así que hicimos un paneo bastante grande, pero bueno, como todavía hay sol, de aquí a unas tres horas aproximadamente se hará de noche, entonces por ahí puede llegar a no verse tan bien, ¿no? Porque yo estoy en un lugar con sombra. Así que bueno, aquí estamos. La verdad que es muy expectante en una jornada que es histórica para el fútbol argentino, que se repite aquella jornada que vivimos pero hace ocho años, ocho años y medio, cuando fuimos a San Pablo a buscar la clasificación para la final y la conseguimos en un partido también para el infarto, como fue el del viernes pasado, justamente también frente a Países Bajos, al que terminamos ganándole por penales. Ojalá que ganemos y ojalá que no hayamos, o no, que no tengamos que alambrar, que sufrir, que ir de un lado al otro, porque la verdad que el otro día, el viernes, fuimos de un lado al otro en los estados de ánimo en el partido de hoy frente a Croacia, que va a ser un partido bastante complejo, ayer lo dijo el propio entrenador, lo dijo Scaloni, va a ser un partido difícil. Croacia es un equipo que si bien es cierto, empató cuatro y ganó solamente uno de los partidos en los 90 minutos, de todas maneras es un equipo que trae una identidad de juego con un técnico que hace bastante tiempo que está trabajando, es un equipo subcampeón del mundo, como Francia vinieron a revalidar sus pergaminos aquí a la Copa del Mundo, los dos están otra vez en semifinales, así que va a ser un partido complicado, pero yo la verdad, más allá del julepe que uno tiene, porque la verdad que hasta ahora tengo un cagazo bárbaro, se los digo así abiertamente, pero uno ha ganado en confianza, yo creo que lo que ha hecho este equipo es que se despierte la confianza en uno, porque el equipo ha ido creciendo, porque ya no tenemos las dudas que tuvimos en aquel pésimo segundo tiempo contra Arabia, en aquel pésimo primer tiempo contra México, a partir de ahí el equipo hizo un clic, creo que ese gol de Messi desde afuera del área, clavando la pelota junto al palo del arquero mexicano, me parece que marcó un antes y un después, y a partir de allí el equipo, con algunos sobresaltos, con momentos buenos, con momentos no tan buenos, el equipo ha ido creciendo, lo encontró al equipo Scaloni, a pesar de que tiene algunas dudas para la formación de hoy, inclusive dudas que podrían llegar hasta a modificar el esquema táctico, porque una cosa es que juegue Alessandro Martínez, otra cosa es que juegue Di María, otra cosa es que juegue Paredes, cambiaría el esquema en las tres situaciones, en las tres alternativas que tiene el técnico que está barajando, que está manejando, pero hay una cosa que a uno particularmente, como analista de fútbol, lo pone muy tranquilo, Argentina es un equipo que arrancó 4-3-3, pero que encontró momentos durante el campeonato, en los cuales con otro esquema el equipo se adaptó perfectamente, los jugadores que entraron rindieron, los jugadores que habían entrado y que no anduvieron bien levantaron su rendimiento, caso de Paul por ejemplo, caso de Kuti Romero por ejemplo, y hay jugadores que ingresaron y que le dieron soluciones inmediatas, como el caso de Enzo Fernández, como el caso de McAllister, como el caso de Julián Álvarez, otros jugadores que también levantaron su nivel, caso Molina, para mí Molina hizo un partido bárbaro el otro día frente a Países Bajos, hoy va a ser titular naturalmente, lástima que no está el huevo a cuña, esperemos que Tagliafico cubra bien ese sector, para mí hay una gran diferencia en ese costado, en el sector izquierdo, para mí hay un titular, casi me animo a decir indiscutido, que es el huevo a cuña, pero bueno, está suspendido y no va a poder jugar, así que bueno, esperaremos hasta una hora, una hora y media más o menos antes del partido, es decir, ocho y media, nueve de la noche aquí en Catar, tres, tres y media, o dos y media, tres de la tarde de ustedes allí en la Argentina, para ver en definitiva cuál es el equipo que va a poner en cancha Scaloni. Repasando el equipo, yo miro algunas páginas, ¿no?, de medios, lo dan a Di María adentro. Sí, es una alternativa. Es una alternativa, bueno, Tagliafico está más que claro. Ole prefiere ser más... Sí, la defensa está. Molina, Romero, Tamendi, Tagliafico, ¿hasta ahí estamos? Hasta ahí estamos, siempre y cuando se juegue con cuatro atrás, porque la otra alternativa es repetir lo que hizo el otro día, de jugar con cinco y meterlo a Alistandro Martínez, que la verdad el equipo, dentro de todo defensivamente, anduvo bastante bien, hasta que se descalibró todo en los últimos 20 minutos de los 90. La alternativa es que se meta paredes y te cambia todo. Ahí pasamos a jugar con un 4-4-2, sí. Exactamente. Si no está paredes, el medio, McAllister, de perdón, de Paul, Enzo, McAllister, ¿está bien? Los tres van a jugar seguro, sí, sí, los tres juegan seguro. El tema es si mete a paredes o no. Claro, el tema es si mete a paredes o no. O sea, jugando con Lisandro Martínez sería un 5-3-2, jugando con paredes sería un 4-4-2 y jugando con Di María sería un 4-3-3. Lo que tiene el equipo, si juega con cinco atrás, si lo pone a Lisandro Martínez, que no parece ser una idea confirmada o una idea madre para el partido de hoy. Bueno, para mí tampoco lo era para el partido frente a Países Bajos y sin embargo lo utilizó. Lo que tiene es que los dos volantes, los dos marcadores volantes, en este caso Molina y Tagliafico, son jugadores que podrían sumarse a la mitad de la cancha. El otro día, en determinados momentos del partido, lo hicieron porque Argentina juega con tres internos en el medio. Juega con Enzo Fernández en la posición central de la cancha y con De Paul apenas tirado sobre el costado derecho y con McAllister apenas tirado sobre el costado izquierdo. Inclusive los dos metiendo diagonales y apareciendo en reiteradas oportunidades por el otro costado. Pero no juegan abiertos. Los que juegan abiertos son los carrileros, mejor dicho, los marcadores volantes. Por eso no deja de ser una alternativa la de poner a Lisandro Martínez, que la verdad cada vez que lo puso anduvo muy bien. Pero insisto, pareciera ser una idea que no es la idea madre. Ayer, por lo menos cuando arrancó el entrenamiento, el primer equipo que puso fue con Di María, con lo cual volveríamos al 4-3-3. Bueno. Claro. Uno por estos días estudia a Croacia como, previo a una clase de historia, estudiábamos vida y obra de San Martín, o de Belgrano, de Sarmiento. Y uno de los detalles que leía, que veía y coincidía con algunos colegas, es que a Croacia se le llega, cuando lo atacás, mucho mejor por el medio que por los costados. Es decir, es una invitación la defensa de Croacia de atascarla más por el medio que por los costados. Y yo digo, si atacamos por el medio, Messi puede llegar a tener, en caso de encontrar algún resquicio, algún espacio, un partido casi a su medida, Enrique. Sí, 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 porque Messi precisamente juega por el medio y encara por el medio. Claro. Claro, claro, claro. Y bueno, por ese motivo quizás en algún momento se pensó en la posibilidad de que aparezca en el equipo también Lautaro Martínez. Yo creo que Lautaro Martínez, al igual que Paredes, son dos jugadores que el técnico quiere recuperar lo más rápido posible, porque han sido baluartes en los 36 partidos invictos. Paredes fue el 5 de siempre y Lautaro Martínez fue, después de Messi, el goleador del equipo. Lo que pasa es que arrancaron muy mal. Yo creo que en el caso de Paredes, con un problema, hasta me animo a decir personal, estaba muy bajoneado. Bueno, se sabe que falleció su abuelo, me parece que lo ha tocado muy profundamente todo eso, porque la verdad se notó un jugador que no estaba con todas las pilas puestas y con todas las energías puestas en el partido. Puntualmente hablo del partido contra Arabia Saudita, que fue el partido en el cual anduvo muy mal y eso posibilitó que saliera del equipo y que apareciera Enzo Fernández para jugar en esa posición. Sí, la verdad, por allí uno observando a Croacia, se nota que es un equipo, yo lo que veo de Croacia es que es un equipo que retrocede rápidamente, que junta mucha gente muy cerca de su área, que después cuando sale en contragolpe lo hace también con mucha rapidez, tiene jugadores rápidos arriba. Por ejemplo, bueno, si uno repasa los goles, el que le marca a Brasil es una jugada así, de repliegue, y de pronto una réplica, casi un contragolpe, pero me da la impresión de que la posibilidad de jugar con 2-9 yo sinceramente no la veo. Ayer justamente charlando en el centro de prensa con algunos colegas hablaban y por qué no Julián Álvarez y Lautaro Martínez, y yo la verdad que no lo veo a eso, porque además sería jugar con tres volantes, con Messi de enganche, con los dos metidos por adentro, no sé, se me ocurre que no es una idea que pueda llegar a imperar, más allá de que en este partido es verdad lo que decís Eduardo, por allí es un equipo al que se lo debería atacar mucho por el medio. Claro, y si bien Messi todo lo puede, o casi todo lo puede, yo creo que si jugás con 2-9 a Messi le quitás cierto panorama o espacio. Pero después otra cosa, Enrique, nosotros estamos tan lejos, tan tan lejos, de donde estás vos, de donde se está jugando el Mundial, que por ahí perdemos la perspectiva. Mirando bien cercano a la medianoche, ya casi las primeras horas de hoy veía canales de televisión de Buenos Aires, con mucha presencia periodística, eso habrá que decirlo hoy, es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Y planteaban dos canales distintos, planteaban casi el mismo tema, ponen, o el mensaje sería el siguiente, Enrique, a ver si vos has percibido algo, yo por lo menos desde acá no lo he percibido, yo a título personal no lo quiero arrastrar en la opinión ni a, en la duda, ni a Alejandro Aznar ni a Brian Borra. Estos colegas ayer, puntualmente ayer u hoy, en las primeras horas del día, plantean que Argentina hoy juega contra Croacia y contra todos, como si el mundo futbolero hoy estuviera frente a Argentina. Yo lo interpreté así, pero no entendí ese concepto de los colegas de la televisión de Argentina. ¿Vos podrías clarificar algo o te estoy sorprendiendo? No, a mí, yo opino exactamente lo contrario. Yo coincido mucho más con las declaraciones que nos hizo el domingo Alejandro Domínguez, cuando justamente Germán le preguntó, Germán Lucero le preguntó, y Alejandro Domínguez dijo, Argentina es el equipo del resto del mundo, sacando los croatas, los marroquíes y los franceses, todo el mundo quiere, inclusive hasta los brasileños, porque hay una encuesta que publicó un importante diario brasileño, lo dijo él esto, que daba que si no era Brasil, ellos querían que saliera campeón Argentina. Hay un 40% que quería que saliera campeón Argentina si no era Brasil. A mí me parece que hay una sensación, la percibo yo, generalizada, fundamentalmente por Messi, de que el campeón debiera ser Argentina. Pero, ¿sabés por qué un poco se plantea esto? Por la prensa española, fundamentalmente. La prensa española, ayer Verónica Brunati le preguntó en la conferencia de prensa a Scaloni, y Scaloni dijo, bueno, me viene bien esa pregunta porque yo quiero zanjar esta situación. Scaloni dijo, el partido del viernes se jugó como se debía jugar un partido de cuartos de final, tanto de parte de Argentina como de parte de Holanda. Lo que se plantea de parte de la prensa europea, puntualmente de la prensa española, que sabemos perfectamente, Eduardo, la prensa española se divide en dos. La prensa catalana, que es pro-Messi, aunque no sé cómo habrá quedado después del alejamiento de Messi, pero calculo que muy bien. Y después está la prensa madrilista, que es anti-Messi. Siempre fue así, la prensa madrilista ha sido siempre anti-Messi. Entonces lo que plantean es que los argentinos no sabemos perder, que los argentinos tampoco sabemos ganar, porque está la imagen, esa famosa imagen en la cual cuando Lautaro Martínez convierte el gol, la mayoría, por no decir todos los jugadores argentinos menos Messi, lo primero que hacen es mirar a los jugadores holandeses cuando empiezan a correr en un tono medio como de burla, y Messi no, Messi sale corriendo directamente hacia donde estaba el Timo Martínez, que fue para mí el gran héroe en la definición por penales. Pero puntualmente me parece que cierta prensa nacional, cierta prensa argentina se prende de esto. Ayer habló justamente Scaloni, y Scaloni se refirió al tema de esta manera, y dijo nosotros sabemos perder, y lo demostramos, contra Arabia Saudita perdimos el partido, cerramos el pico, nos fuimos a la concentración, y todo lo que tuvimos que llorar lo lloramos en la concentración. Está esa sensación, dando vueltas, de que la prensa internacional, fundamentalmente insisto, la prensa española, creo que la francesa también, pero bueno, la francesa tiene sus intereses creados también, porque está francesa ahí, tiene por allí o está creando esa sensación de que los argentinos somos arrogantes, que los argentinos somos quilomberos, y que los argentinos no sabemos ni perder ni ganar. Esta es la cuestión. Yo no lo veo así, ¿eh? Para mí acá, para los cataríes, para los árabes, ni hablar de la gente de Bangladesh. Bueno, hay imágenes que seguramente ustedes habrán visto lo que fue el festejo en Bangladesh cuando Argentina le gana a Holanda. Acá todos quieren que salga campeón argentina por Messi, y acá uno camina por las calles y se encuentra con un montón de gente. Miren, yo ayer fui al banderazo. Una multitud, pero una multitud. Yo quedé atrapado allí. Inclusive lo que pude hacer de trabajo de video fue un trabajo, bueno, justamente estaba al aire con Claudio a la hora en que llegué y le digo, Claudio, mirá, más de esto no puedo hacer porque estoy atrapado acá. No me podía ni siquiera mover nada, ni medio centímetro para cada lado. Y me reía mucho, me divertí muchísimo porque había tanta gente extranjera con la camiseta argentina metida en el medio del banderazo que no sabían las canciones. Y si las sabían, sabían, digamos, el ritmo, pero no sabían. Cuando, por ejemplo, empezamos con El muchacho, esa canción es una canción bastante larga. Entonces ellos por ahí, El muchacho, lo decían bien, pero ya cuando empezó, cuando la canción se va desarrollando, les cuesta mucho, como nos costaría mucho a nosotros cantar una canción en inglés, si apoyaríamos a un equipo de habla inglesa. Yo lo veo totalmente al revés. Para mí, acá somos locales. Yo lo veo así. A mí me pasó exactamente lo mismo que contaste allí con Pelos y Señales, pero por eso lo traía a la mesa, porque me sorprendió. Y no era un medio, son dos medios televisivos con muchos enviados allí en Catar y coincidían, con algún matiz, pero coincidían de que mañana hay que ganarle a Croacia y al resto del mundo, o a todo el mundo, o a la mayoría. Y yo, la verdad, por eso comencé hablando de la distancia que tenemos con vos, Enrique. Yo acá lo veo distinto, no sé ustedes. Yo creo que la mayoría está con Argentina. Hay un programa muy sensacional. Como dice Enrique, en España un programa muy visto como El Chiringuito. Sí, muy particular, además. Sí, bueno, en ese programa planteaban que era Argentina contra el resto del mundo. Entonces se toman de eso. De ahí, es lo que está diciendo Enrique, que quizás la prensa y especialmente la española. Ayer puse el video justamente en el grupo. Sí, sí, lo vi. Es bastante particular la forma, ¿no? Y se nota lo que dice Enrique, el odio madrilista hacia Messi, ¿no? En ese programa, si no me equivoco, estuvo el colega Palacios, que hace rato, hace corresponsal, lo era corresponsal de TIC, hace años que está viviendo. Que está viviendo en Europa. Que está viviendo en España, precisamente. Sí, sí, Matías Palacios. Y en un momento, yo vi ese programa, o parte, en un momento el colega español, un hombre calvo, pelado digo, no de apellido, sin pelo en la cabeza, lo trató muy mal. Sí, sí, sí. La verdad que se tuvo paciencia el colega. Entonces de ahí nace, porque se hizo viral. Es como dice Enrique, entonces. En medios españoles, exactamente. Más que nada en España. La bronca contra el argentino y demás cuestiones, ellos marcan que va a ser Argentina contra el resto del mundo. Imagino que por ese lado pasa lo que veían los colegas, si era de esa manera o si era lo contrario. Yo estoy más cerca de pensar lo que dice Enrique. Yo también. Yo a la distancia lo voy a hacer, lo que pasa que quizás después adentro la historia es distinta en Qatar, pero lo que plantea Enrique, con muchísimos más argumentos que nosotros, la misma sensación que recibimos a la distancia, Enrique. Claro, yo por eso traigo a colación las palabras de Alejandro Domínguez. El otro día en el increíble e inaudito homenaje al Rey Pelé, en donde no había un solo brasileño y tuvo que hablar el Pupi Zanetti. La verdad que fue un... Sinceramente fue una cosa absolutamente deplorable, porque está bien, yo entiendo, habían perdido el partido hacía todo tres días, pero la mayoría de los ex jugadores brasileños están todavía acá, Roberto Carlos, Ronaldo, Kaka, Cafu, están todos acá, si están todos trabajando para cadenas, algunas cadenas brasileñas y otras cadenas internacionales, pero justamente nosotros hablando con Alejandro Domínguez, él decía eso, yo veo que Argentina es el equipo del resto del mundo, una cosa es Argentina contra el resto del mundo y otra cosa es Argentina el equipo del resto del mundo, y yo lo entiendo desde ese punto de vista, sinceramente lo digo. Sobre todo la gente que viene de la India, de Bangladesh, que son un montón acá, porque yo creo haberse lo dicho ustedes, acá cataríes, cataríes, nativos de Catar, solamente el 18% de la población, después todos los demás, es gente que viene de afuera, gente que viene a trabajar, mucha gente que viene de África, mucha gente que viene del resto de Asia, y bueno, de esos lugares, la gente venera tanto a Messi, es tan querido, tan admirado Messi, que la gente va ganando por la calle y lo único que te dicen es Messi, porque además todos van con la camiseta celeste y blanca. Bueno, yo lo dije varias veces, yo por ahí cuando me encuentro, cuando estoy al aire, por ejemplo, y quiero ver cuál es el termómetro de la calle, y me encuentro con alguien con camiseta celeste y blanca, yo le pregunto si es argentino, fíjense, hasta eso he llegado, porque la verdad, uno muchas veces, la mayoría se encuentra con que tiene la camiseta celeste y blanca, pero que no es argentino. Claro. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, para mí, es al revés de cómo se plantea. Igualmente, insisto, y hago la aclaración para que quede bien claro, Scaloni se refirió al tema, porque se ve que a Scaloni le han llegado también, o las ha leído, todas las declaraciones y todos los artículos que se han escrito, fundamentalmente apuntando a que Argentina es un equipo que no sabe ni perder ni ganar. Y estaba actualizando el medio de Croacia, el diario deportivo de Croacia, que habló de el juego argentino, en su momento, los argentinos nos están preparando algo podrido, no sé si estaba saltando, Quique, tres de los bomberos, o sea, jugadores en el blanco, Dalic también descubrió todo, estaba leyendo nuevamente, hay un artículo que escribe un periodista que se llama Davorín Olivari, bastante extenso, actualizado del día de hoy, porque es artículo del día 13, saben provocar, ser groseros, hay que ser muy fríos e inteligentes para entrar en esta guerra innecesaria. Hemos asombrado al mundo del fútbol no solo con nuestra calidad futbolística, sino con un gran comportamiento. Debemos continuar con este espíritu. Cualquier otra cosa nos quitaría la concentración. Se han escrito novelas de cómo sujetar a Messi. En su mayor parte ninguna táctica funcionó en su contra. Sobre todo en tiempos del campeón del Barcelona. En el último campeonato en Rusia, lo neutralizamos en la variante de doblaje. No le pusimos una tirita, pero por supuesto, Brozovic lo cuidó inteligentemente. Así que bueno, todo un artículo respecto de esta situación. Tienen jugadores de gran fanatismo, una enorme afición en el Mundial. Su lenguaje corporal por los argentinos es determinante en todo momento. Puedes ver en sus ojos que quieren convertirse en campeones del mundo, similar a nuestra selección nacional. También tienen ese genio, que es Messi, que puede estar al final de su carrera y que puede haber pasado la mejor parte de su carrera como jugador, pero vimos que en este campeonato es el jugador que logra movimientos solamente geniales. ¿Saben qué es lo que pasa? A ver, si ustedes me dicen, el jugador argentino tiene la sangre en el ojo, el jugador argentino va a jugar con el cuchillo entre los dientes, sí. Siempre. Yo estoy seguro de que va a ser así. Ahora, si ustedes me dicen que el jugador argentino sale a la cancha para cagar a patada a los rivales, yo les digo abiertamente que no. El otro día fue un partido en el cual un pésimo arbitraje hizo que hubieran 14 jugadores amonestados. Solamente un pésimo árbitro, que lo echaron, lo echaron a patada de esta Copa del Mundo, posibilitó esto. El partido se le fue totalmente de las manos al árbitro. Yo no sé qué es lo podrido que por allí podemos llegar a planificar cuando en realidad nosotros sabemos que para ganar la Croacia tenemos que jugar al fútbol, no tenemos que salir a la cancha a pegar patadas. Nosotros para ganar la Croacia tenemos que jugar al fútbol, porque jugando al fútbol, ¿qué vamos a salir a pegar patadas si lo tenemos a Messi? ¿Qué vamos a salir a pegar patadas si lo tenemos a Julián Al? ¿Qué vamos a salir a pegar patadas si tenemos tres jugadores en la mitad de la cancha que son, hasta me animo a decir, mejores con la pelota que sin la pelota? Entonces, ¿de dónde pueden sacar los croatas, los españoles o quien sea, de dónde pueden sacar de que los argentinos estamos preparando algo podrido para salir a la cancha a cagarlos a patadas a los croatas para ganar el partido? Nosotros no vamos a ganar el partido cagándolos a patadas. Nosotros vamos a ganar el partido jugando al fútbol, que es lo que sabemos hacer. Los argentinos sabemos jugar al fútbol. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar y vamos a jugar a otra cosa? Ahora, si el partido, como dijo Scaloni, se presenta de una manera, como se presentó el partido con Holanda, y bueno, como dijo Scaloni, el partido se jugó como se debía jugar, en todos los aspectos, en el táctico, en el técnico y en el físico también. Aparte es un equipo que se adapta rápidamente a lo que pide el partido, Enrique. Si el partido se pone áspero, es un equipo que sabe ponerse el overall y trabajar el partido. Si el partido se pone dinámico, si se juega por abajo, si hay que defenderse, esto lo dijo Scaloni también, que Argentina sabe leer los tiempos del partido, los momentos, y qué tipo de partido está jugando también. Seguro, seguro. Es que es así, Brian. Es así. Argentina es un equipo que, si el partido se plantea, yo, ojo, insisto y sigo pensando, de que Argentina tiene que ganar el partido jugando al fútbol, no de otra manera. Pero si el partido, de pronto, se presenta, cómo se presentó el otro día el partido frente a Países Bajos, de esa manera. Y bueno, tampoco te podés achicar, porque si no te pasan por arriba, si no te terminan patoteando el partido. Y eso el jugador argentino no lo va a permitir, porque nosotros estamos también preparados para eso. Sí. Yo tratando de escarbar el fondo de la olla para encontrar algo y entender. Entender no quiere decir compartir. Yo puedo entender el pensamiento de otra persona y respetarla, aunque no coincida. Entender es una cosa, compartir es distinto. Yo trato de encontrar alguna actitud de esta selección que haya podido molestar a alguien o que haya sido censurable. ¿Y saben a qué situación llego? Por ahí hay otras, ¿eh? Copa América, definición por penales, ¿voy bien? Sí. ¿El Divo? El Divo. ¿Contra quién fue? ¿Contra Brasil? No. No, no, no. La semifinal. La semifinal. Contra Colombia. Contra Colombia. No sé, encuentro eso que realmente, uno en el momento festeja hasta el gol con la mano de Maradona, después te das cuenta que así no se puede ganar, o no debiera ganarse. Pero después yo no encuentro alguna otra actitud que uno pueda decir, che, eso estuvo de más. Me parece a mí. Lo que el otro día se mostró la televisión, mejor dicho, la televisión no, yo lo veo en fotos, a Messi haciendo el gran festejo a los riquenes. ¿Eso fue real o fue algo armado? No, no, es real. Bueno, ¿eso es ofensivo? No, no. El tema es que habló antes del partido vangal. Yo escuché voces, Enrique, que criticaron cómo festejó Brasil uno de los goles en cuartos de final, donde hicieron bailar hasta Tite. Ponele que lo de Tite, saco si querés lo de Tite, pero el festejo de Brasil es así durante toda la vida. A mí eso no me molestó. A ver, me puede molestar si ese gol se lo hacen a la Argentina y decían, ah, pucha, mirá cómo festejan estos tipos. Pero está bien que festeje. Claro, tal cual. El tema es que... Otra cosa no, por eso, vuelvo al principio, escarbando la olla, a ver si encuentro algo que pudo haber molestado al mundo futbolero en algún momento o alguna actitud individual que uno diga estuvo de más, yo creo que estuvo de más, es aquella previa en atajarle los penales a la Selección Colombia en Copa América del arguero. Posiblemente estuvo de más, seguramente estuvo de más. Pero después, la verdad, otra cosa que haya puesto o que haya molestado al mundo del fútbol, yo no encuentro. Sí, bueno, el Dibu que tiene un converso en la cabeza, ¿no? Por algo tiene un psicólogo al lado, pero la verdad, la personalidad que transmite es notable. Por ahí se va de mambo, indudablemente. Por algo está con tratamiento psicológico el Dibu. Le muestra todas las cosas, todas las cosas que pasan, todas las cosas que hace, todas las cosas que lee, se las muestra el psicólogo. Evidentemente, como yo digo, ¿no? Y he dicho esto con mucho afecto y con mucho cariño a un arquero que, la verdad, hacía mucho tiempo que no aparecía un arquero con semejante personalidad y siendo tan importante y decisivo como él, ¿no? Dámelo siempre. Pero evidentemente tiene esa cosa interna que lo lleva, por ejemplo, a hacer lo que hizo. Mirá que te como y después el gesto que hace cuando ataja los penales, ¿no? En aquella Copa América, la del año pasado. Exacto. Pero bueno, sí, yo coincido. Después no hubo otra, no hay otra actitud. Que el jugador argentino es un jugador que adentro de la cancha por algo nos buscan. Por algo nos buscan. Y hasta nos buscan más que los brasileños. Porque por ahí nosotros, técnicamente, hasta capaz que los brasileños nos pueden superar. Pero en cuanto a la personalidad, esto lo hemos charlado y muchas veces lo hablamos con Nery ahí en la mesa donde ustedes están. Cuando muchas veces nosotros le preguntamos ¿por qué vienen de todo el mundo a buscarnos a nosotros? Inclusive a llevarse jugadores que por ahí uno, técnicamente, no son jugadores. Porque yo digo, bueno, los europeos tienen que venir a buscar jugadores que técnicamente sean de 8 puntos para arriba. Y a veces se llevan jugadores que técnicamente son 6 puntos. Y dice, ¿sabe por qué? Por la personalidad del jugador argentino. Y bueno, eso es lo que nunca nos falta. Y yo en eso también confío. En un partido como hoy, yo también en eso confío. Porque también son adaptables en cualquier tipo de situación. No solo dentro del fútbol, sino fuera. Por eso lo buscas al argentino. También. El argentino se acomoda en un montón de lugares. Claro. Es así. Enrique, basándome en lo que dice Eduardo y en lo que ha dicho en su momento también lo dijo Valdano, si no me equivoco. En la versión de Messi, ¿estamos ante el mejor mundial de Messi? ¿Más allá del 2014? Yo la verdad que estoy muy cerca de creer eso. Para mí estamos ante el mejor mundial de Messi. Porque yo lo veo... Es decir, primero veo que hay un equipo que lo respalda. En el 2014 también. Pero este equipo me gusta más a mí. Me gusta más que el del 2014. Esperemos que llegue a la misma instancia del 2014 y que ahí lo demuestre. El del 2014 llegó a la final. Este todavía no. Hoy quizás lo haga. Pero yo lo que veo, veo un Messi que sabe que hay un equipo que lo respalda. Él lo sabe. Yo veo un Messi... El artículo que escribió el periodista inglés en The Guardian es brillante. Brillante. Porque él dice, ¿cómo puede ser que un jugador que ya ha entrado en la etapa de la fragilidad, porque tiene 35 años y porque no es una máquina, indudablemente su carrera se va a terminar como se termine la carrera de todos, por más brillantes que sean? Y sin embargo, dentro de su fragilidad, él está cada día más peligroso. Messi es un jugador que, él sabe que por allí puede llegar a recibir la pelota muchas menos veces de las que recibía antes. Él ahora sabe que no tiene que ir a la mitad de la cancha a buscar la pelota. Como yo me acuerdo haberlo visto en el Gigante de Arroyito, el equipo de Maradona, cuando los brasileños nos pegaron un baile de aquello. Claro. Que nos pegaron un baile de aquello. Y él estaba tan desesperado y estaba tan impotente que iba y buscaba la pelota en la mitad de la cancha y desde ahí quería hacer una jugada maradoniana en todas. Y no era así. Él ahora no hace eso. Él ahora, por ahí puede pasar por la mitad de la cancha como para tocar la pelota o para escaparle a la marca del rival. Pero él ahora juega en el lugar donde tiene que jugar y él sabe que cada pelota que toca es una pelota que él tiene que aprovechar al máximo. Y lo demostró. Abrió el partido con México, abrió el partido con Australia. El otro día jugó un partido bárbaro. Un partido bárbaro jugó el otro día frente a Países Bajos. Yo lo veo bien, lo veo enchufado, lo veo... Él sabe que es su última oportunidad. Sabe que los chicos que tiene al lado saben que es la última oportunidad y lo quieren ayudar para que él sea campeón del mundo por fin porque el fútbol le está debiendo a Messi un título del mundo. Yo la verdad que estoy bastante más cerca de creer que esta es la mejor expresión de Messi en una Copa del Mundo. A todo eso, a todo lo que vos dijiste, sumarle que este muchachito acaba de jugar mil partidos. Mil partidos donde lo han fajado en un montón de ocasiones. Y mirá todavía en el nivel que juega. Y en un mundial. Porque no está jugando un torneo amistoso. Está en el mundial. Está en la Copa del Mundo con este nivel, con todo lo que vos dijiste, a lo que yo le agrego, y acaba de cumplir mil partidos este muchachito. Exactamente, sí. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Lo primero que uno, digamos, quiere develar es cuál va a ser en definitiva la formación del equipo. Yo en ese aspecto, la verdad, Scaloni es un técnico que... Un cuerpo técnico, mejor dicho, porque lo involucro también a quienes están al lado de él. Que todas las decisiones que ha tomado, tanto sea en la formación del equipo como también dentro del mismo partido, casi todas las decisiones que ha tomado han sido decisiones positivas. Después, qué sé yo, habrá que revisar. Ayer en la conferencia, bueno, éramos una multitud. Les cuento, la conferencia habitualmente se hace en un estudio, en un anfiteatro, digamos, que es un anfiteatro bastante grande. Ayer se hizo en otro que es el doble de grande, que está dentro del IBC, dentro del centro de prensa. Había una multitud. Cuando terminó de hablar Scaloni, el 80% se fue, quedó un 20% allí, algunos periodistas croatas que son muy pocos, y alguno argentino, que por así se quedó para la conferencia posterior del técnico croata croata y de Perisic, que fue el jugador que concurrió. Por el lado de Argentina concurrieron Tagliafico y obviamente Scaloni. Pero les decía que una de las preguntas que me hubiese gustado ayer hacer, que al final no se hizo, es qué evaluación él hizo de los últimos 20 minutos de los 90, porque la verdad que ahí es donde el equipo para mí falló. Algo falló. Yo no sé si fue instantáneamente meterse atrás para aguantar el resultado, pero la verdad que esos últimos 20 minutos de los 90 falló. Y después hubo un cambio rotundo para jugar el suplementario y el segundo tiempo suplementario de Argentina fue brillante, lo cual también me permite suponer que este equipo está muy bien físicamente, muy bien físicamente, lo demostró, frente a un equipo que corre mucho como Países Bajos. Y bueno, llegamos iguales con Croacia, porque Croacia inclusive hasta viene de jugar dos alargues, así que físicamente estamos iguales. Bueno, vamos a ir a una pausa. ¿Jugadores que todavía no actúan en el Mundial? Los dos arqueos suplentes estaba mirando, Rulli y Armani. Foy todavía no tiene ningún minuto, agarro los defensores, Foy, voy al medio, en el medio tengo a nadie, jugaron todos los del medio, si tomamos como de paredes de Pola, Cunha, Palacios, Tiago Almada, Papu Gómez, fue titular en dos partidos, Guido Rodríguez, McAllister, que se ganó la titularidad, me hace acordar al Vasco, la artigochea, McAllister, Enzo Fernández, lo de Enzo Fernández, dicen que estaría vendido al Liverpool, que pondría la guita de la cláusula, más de 120 palos, creo que eran, y después tenés Dybala y Correa. Claro. Claro, sí. O sea, son cinco todavía. Sí, utilizó mucho. Claro, pero utilizó 21 jugadores. Sí, claro, sí, 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 utilizó 21 jugadores. De 26. De 26, exactamente. Claro. Titeus, bueno, Brasil hoy está fuera, ¿no? Pero hasta hizo jugar al tercer arquero, Titeus. También. Hasta hizo jugar al tercer arquero. Quique, ¿volvemos en un rato? Dale, dale, chichón.